Muy buenos días a todos. En primer lugar, un reconocimiento muy especial a la Dirección de Cultura por la organización de este acto, por vestir de celeste y blanco este punto de encuentro que enarbolan nuestros símbolos patrios. Luego de dos años de pandemia, podemos encontrarnos hoy aquí presentes en una fecha tan importante. El 25 de mayo no es una fecha más, es la fecha que nos hizo libres. Por eso, hoy no es un acto más. Encontrarnos hoy nos invita a interpelarnos y a reflexionar qué podemos hacer como humildes ciudadanos. Propongo hacer, crear y ser dignos de construir en nuestra sociedad, incluyendo a todos sin distensión, fomentando el respeto, la libertad y la igualdad. Nadie puede hacer el milagro de un devoto próspero solo. Es todos juntos. Nuestros próceres de la nada crearon todo. Es nuestro deber como ciudadanos, por nuestro pasado, por el presente, por el futuro, contribuir a una sociedad unida, a la libertad, a motorizar el trabajo, las oportunidades de los jóvenes, a un país y a un devoto, pujante y férreos, donde la igualdad de oportunidades sean la regla y no la excepción. No existieron grandes hombres y mujeres. Fueron gente común como nosotros, que tomaron grandes decisiones y dejaron el alma. Decidamos ser parte de la historia. Es nuestro deber hoy trabajar desde donde nos toque, codo a codo y unidos, aún en las diferencias. Eso es bregar por el espíritu de mayo. Que la revolución de ayer hoy sea nuestra evolución, como personas, como instituciones y como pueblo. ¡Feliz Día de la Patria! ¡Viva la Patria! ¡Viva! ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria! Sigue de un mundo del color de la esperanza, donde el cielo va a salvar, porque nada es imposible en el verde de tus alas a volar. Quiero amarte, hay amor. En mi amor, en mi corazón, tengo tiempo a tu me acomiar Si no soñar, en mi amor, en mi amor, en mi amor Si no hay un próximo descanso, si no hay confianza y mi amor Para todo mi chafón, tengo vida a las ganas de vivir Supo, vamos a ser guiar, por escuchar que queremos de verdad En mi vida, el alma no se nace en la situación Cierra los ojos y verás Es tu ideal, es tu pasión, lo que te muerde es el mejor Con un mejor Los desafíos, los enfrentamientos de tu amor Y desde la oscuridad La vida es un nada, si no hay sueño Si no hay luz en el final, ni alcanzar Quiero saber que hay en tu corazón Que cuando no vamos a soñar Si no soñar, es el momento de creer No es imposible estar cansado Si la confianza vive mejor Para todo mi chafón, tengo vida a las ganas de vivir Supo, vamos a pelear, por escuchar que queremos de verdad Para todo mi chafón, tengo vida a las ganas de vivir Para todo mi chafón, tengo vida a las ganas de vivir Para toda mi chafón, yo no nací con mi chafón Gracias por ver el video.